Hola chicos, pues el día de hoy estamos aquí con Irene Sigarófalo y nos va a contar unas lindas preguntas, claro que sí. Hola. Bien, comencemos. La primera pregunta es, ¿de qué color son las cajas negras de los aviones? ¿Qué color son las cajas negras de los aviones? Pues anaranjadas. Muy bien. No pueden ser negras. Tiene cuatro patas y no camina, ¿qué es? Tiene cuatro patas y no camina. Obviamente que va a ser la mesa, pues. Obviamente. Dice, ¿en qué lugar se encuentran los ríos que no tienen agua? No existen ríos donde no hay agua, pues. No, sí. Te repito, ¿en qué lugar se encuentran los ríos que no tienen agua? ¿Te rindo? Te rindo, me rindo. ¿En el mapa? En el mapa. ¿En el mapa? Ah, ya, ya. Bueno, ya me doy, me doy. ¿Por qué una jirafa bebe más agua en marzo que en febrero? ¿En marzo que en febrero? Pues, obviamente, porque febrero tiene menos días, doy. Oye, no mames, wey. Ya está bien. Menos días. Vamos a una pregunta que te voy a hacer la de Tauquia. No, vamos otra, vamos otra. ¿Cuánta tierra hay en un pozo de 10 metros de profundidad y de 15 metros de diámetro? ¿Cuánto? ¿Cuánta tierra hay? No es saber. No sé, me doy. Bueno, sabes que no hay tierra porque es un pozo. ¡Joda! Ya, ya, ya. Vamos dos, vamos dos que ya no te pongas atención. A ver, dice, si los nombres desaparece, ¿qué es? Si los nombres desapareces, el silencio. Muy bien, muy bien. Ahora vamos. ¿Qué se necesita para encender una vela? Que esté apagada. Está bien, muy bien. Ya, bueno, vamos, vamos ahí. Otra, otra. Si tengo 10 peces en la pecera y se me ahogan cuatro, ¿cuántos me quedan? 10 peces en la pecera se me ahogan. Los peces nunca, jamás se van a ahogar hoy. No, muy bien. Vamos otra. ¿De qué color son las mangas del chaleco rojo de Eduardo? El chaleco no tiene mangas. Acá, sí, verdad. No, no tiene. ¿En qué país se encuentra la torre de Pisa? ¿En qué país? Ah, sí, dice aquí. ¿En qué país se encuentra la torre de Pisa? La que es inclinada así, medio chueca. Conozco, mal inclinada. ¿Te rindes? Me rindo, me rindo. ¿En Italia? Bueno, aquí visité. Dale, yo soy ecuatoriada, sí por ciento ecuatoriada. ¿En qué continente se encuentra Ecuador? América. América. Bueno, ecuatoriada, sí. ¿Cuál es el río más largo del mundo? El río Amazonas. Oh, yeah. Vamos a... Preguntas del colegio, de la escuela. ¿Qué deporte practica Michael Jordan? Gigantísimo el que... Básquet. Básquet, sí. Quiero pedir un autógrafo y algún futuro. Pídelo mucho también. Oh, Dios. A ver, vamos a preguntas de cultura general. ¿Cuál es el animal más grande de la Tierra? Más grande de la Tierra. Déjame ver... Este... La jirafa tan es, pero... Tenemos unos... La ballena azul. La ballena azul. Sí, la ballena azul. Y yo antes decía, no, es la jirafa. ¿Cuál es el océano más grande del mundo? Repíteme. El océano más grande del mundo. ¿Cuál es? El... Océano... Pacífico. Sí, pero... Pues muy pacífico. ¿Quién pintó la última escena? La última escena... ¿Quién pintó la última escena? De cuando estaba Diosito ahí... Con los apóstoles, todo eso. Con los... No sé. ¿Pero es un nombre de personaje? No... Un animal hizo eso. Jajaja. ¿Leonardo da Vinci? Da Vinci, sí, exactamente. Yo antes decía Leonardo DiCaprio. Jajaja. Yo antes le doy, yo doy. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Y creo que eso sería todo ya. Bueno, oye, no sé. Las preguntas... Me equivoqué con tres, ¿no? Bueno. Está excelente, es excelente. El segundo acá son... Son puntos de pareja nomás que hay más. Bueno, pues un gusto responder tus preguntas. ¿Qué tal te pareció? ¿Estuvo excelente o...? Excelente. Y me dijiste, me dijiste en tres. Que no... Por no estar ahí pensando, analizando bien. Me las caí en tres. Relación inteligente va a quedar, sí. No, no. Algo es algo, peor nada. Voy a poner más difícil para la otra vez. La próxima, la próxima estar ahí. Después. Una pregunta más complicada. ¡Chao! Chao. Chao.